Los Japs Pablo, los Japs Tranquilo, pasivo Pasivo, tranquilo, hace tu pelea No entrega la de él, hace la tuya Eso Se los come todos ya Se los come todos ya Sin bajar a la guardia Debole por dentro La mano por dentro Cuando entra con el boleado, devolele con el upper Con el upper Con el upper Con el upper Ya lo devolviste, ahora vas a cinturear eso Vas a cinturear eso Abajo también Pablo, Pablo Pablo, Pablo Devolvele el upper, devolvele el upper Que se come el upper Devolvele el upper No te desesperes Tranquilo, matan dos rounds Te gancho Por dentro 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 No te desesperes No te desesperes No te desesperes Ya, ya, pues allá Eso Va a entrar Después del segundo Ya Belén entra Después del segundo Ya Belén entra Después del segundo Ya Belén entra Y entra con el boleado de izquierda Si no con la derecha Bien Otra vez Pablo La guardia Solo reacciona con el boleado Pablo Solo reacciona con el boleado No tiene más Eso, eso Te va a bolear la mano No tiene más Te va a bolear la mano Cuidate su boleado Por dentro Por dentro Por dentro Al estómago por dentro Por dentro Por dentro Tirá pues Tirá hijo Tirá Tirá y lo pucá No tiene más que este No tiene más que este golpe Nos caen sobre todo Vamos El gancho abajo Con Viraco El gancho abajo 10 segundos Eso, eso No hay más Solo eso Eso es No hay más No hay más Pablo Pablo Viste que cuando él Cuando él entra O vos te lo comes con el japer El upper Devólveselo el upper Cuando él entra Él solo te va a bolear la mano No hay más No hay más Vamos a ir para acá Ya está el jab, todo el jab Solo devuelve con el cruzado, ya sabes Esperalo con el upper Con paso atrás Ya, 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 ahora Eso, eso es Devuelvele el upper Apuntale al pecho Apuntale al pecho El upper al pecho El upper al pecho Levanta, levanta No te dejas arrollar, paso acostado No te dejas arrollar, paso acostado No te dejas arrollar, paso acostado ¿Cómo le vas a encontrar a la puta madre? Profe, la mano está abierta, profe Oye, la mano está abierta, como puede Así está entrando, así Pablo, Pablo, ya no para No para ahí, Pablo Tirale la mano, tirale tu boleado Eso igual vos Tirale, boleada de atrás Se come esa Eso Ya, 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 ya Te va a bolear la derecha Eso, ¿viste? Solo carga a su derecha Te la va a tirar a la boleada derecha Ahora te tira a la derecha Eso Contale, poe profe Contale Contale, poe profe Contale, poe profe Por dentro Por dentro Mira, Pablo Un paso atrás, compañero Pablo, un paso atrás Cuidado, guardia Mavenico, la derecha La derecha Te tira a la derecha Te tira a la derecha Ahora, ahora Eso Te va a tirar a la derecha Siempre Cuando tiras este upper Pablo, levanta La derecha, la derecha La derecha, la atrás Eso Eso Tiralo, tiralo Eso Eso Cuando tiras la izquierda Tira a la derecha Cruz a la derecha Cruz a la derecha Eso 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 Hay que recibirlo Hay que recibirlo Diez segundos Uno 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 Eso Uno 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 Pablo Pablo Estate atento Que cuando él hace esto Es porque va a tirar la derecha Ya Entonces lo recibí con la de atrás Uno 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 Pablo Cuando él carga a la izquierda Va a tirar a la derecha smash Profe El trámpo El trámpo ese la derecha va al pecho la derecha va al pecho la derecha va al pecho ya pues profe, que es eso profe profe no me puedo manotar tiralo, tiralo tiralo, tiralo tiralo y salí al lateral tiralo y salí al lateral Pablo, Pablo, por dentro la derecha por dentro ya, ya, se cansó, va a tirar cualquier cosa ya tiró cualquier cosa dale vos, ya se cansó, no tire nada dale, anda pa' delante anda pa' delante puta madre al pecho Pablo, al pecho hay que golpear hay que golpear Pablo hay que golpear Pablo no hagas lo que él hace vos, boxea boxea, boxea eso boxea eso hay que boxear con todo hijo con todo con todo ya, ya, ya tenés aire Pablo vos tenés aire bota todo no hay que golpear Ya, salí, salí. Ya no hay por qué quedarse ahí. Hay que salir. Trabaja con gancho ahí. Hay que golpear. Hay que golpear, Pablo. Hay que golpear. Eso. 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 Pablo. Pablo. A la blanca. A la blanca. A la blanca. A la blanca, Pablo. 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 Nada más. Nada más. Al pecho. Al pecho ya. Al pecho. Ya, ahora. Sales ahí. Sales ahí. Gira, gira. Gíralo. Con el mismo cuerpo. Gíralo. Vamos, Pablo. Vamos, Pablo. Con el mismo cuerpo. Gíralo. Con el mismo cuerpo. Ahora. Salí. Eso. Eso es. Eso es. Por dentro. Hay que golpear. Hay que golpear, Pablo. Hay que golpear, Pablo. Pablo, hay que golpear. Eso. Gíralo. Cuando se viera por la derecha. No te atrasa. Puro gancho. 10 segundos. Eso. 10. Eso es. Por dentro. Arriba. Arriba. Cambio el enlace. Arriba. Esa. Así. Hay. No. viñ God. �ное proyecto. Iñárcelo. Añárcelo. Iñárcelo. 1 Amplu. ¡Gracias! ¡Escina Roja! ¡Rome!